hace ya bastantes meses desde la última entrega de esta serie y desde entonces ustedes me han mandado un montón de exámenes increíblemente babosos así que no se diga más y bienvenidos a la parte número 5 de las respuestas más graciosas en los exámenes serie donde vas a recordar tu vida escolar al mismo tiempo que sueltas unas buenas carcajadas pero antes de soltar la carcajada chequen esto lo más probable es que identifiquen este juego de inmediato y es que for night se ha vuelto un fenómeno mundial y en caso de que vivas bajo una roca y aún no lo estés jugando te recomiendo checar el link en la descripción este juego lo tiene todo para empezar es totalmente gratis también lo puedes jugar en cualquier plataforma y tiene un montón de modalidades de juego donde tú y tus amigos pueden ponerse a construir o destruir junto a otros 100 jugadores más y si deseas que nos echemos unas partidas no dudes en agregarme me puedes encontrar como luán chicuelo así que muchísisísimas gracias a epic games por patrocinar este vídeo y ya se la saben denle click al link en la descripción descarguen for night totalmente gratis y nos vemos en el campo de batalla listo ahora sí pasemos a los exámenes los exámenes de etimología no suelen ser muy graciosos que digamos pero el que estás por ver vaya que es una joyita así que analicemos escribe el significado etimológico de cada palabra alterofilia esta no me la sé nefrología esta tampoco necrofilia esta es donde se enamoran de los muertitos hidrofobia esta es la del miedo al agua no insecto ya basta freezer has hecho que me irrite insecto ortopedia esta es la de los pies ortografía la que hace que escriban bonito y una carita linda y como si responder pura tontería no fuera suficiente tan sólo vean lo que este alumno escribió en la parte de abajo él es pepe y trae una flor para usted ahorita tierna pepe le pone 25 puntos a sus alumnos pepe es listo sea como pepe y otra carita tierna y pepe con su flor y dios si así empezamos no quiero ni imaginar qué es lo que está por venir ahora toca el turno al clásico examen de inglés así que leamos los juntos examen final de inglés número 1 escriba el número 1 en inglés a lo que el alumno contestó de manera bastante babosa guantara mera guagira guantara mera este examen de verdad que me sacó una sonrisa en especial porque esta canción claramente fue dedicada para mí y si no me creen mi perrita eva y yo se los vamos a demostrar mejor continuemos con los exámenes pocas cosas son más tiernas que la respuesta honesta de un pequeño niño una vez dicho lo anterior veamos el siguiente examen de un alumno de primero de primaria símbolo de una calaverita bastante terrorífica lo has visto antes sí donde lo vio en el episodio del chavo del 8 supongamos que esto es una calavera qué significa peligro esta calavera significa esto no sólo saca una sonrisa sino que también nos parte el corazón con ternura y es que sólo un niño podría haber contestado esto y espero que el profe se las haya dado por buenas ahora pasemos a un examen que me enviaron desde los eeuu no se preocupen porque aquí no es necesario saber inglés aquí todo será visual así que observemos la bellísima obra de arte que el alumno dibujo a manera de respuesta vaya que este dibujo es hermoso pero lo mejor del caso es que el profesor le contestó con otro dibujo el profe disfrutó tanto de esto que incluso le puso un ruido y culo lo cual significa que le encantó y la verdad no sé si el alumno pasó reprobó pero esta belleza de dibujo al menos debería darle un punto extra en toda la historia de esta serie ningún profesor había puesto un 100 a uno de los exámenes que les he demostrado así que pongan mucha atención a lo siguiente porque yo sigo impresionado examen de biología nombre yo pues quien más curso el profe ya sabe ok número uno cuáles son los órganos internos los que están adentro número 2 cuáles son los órganos reproductores masculinos el pene puerco profe no se haga número 3 qué función cumple la boca de reír y de hablar número 4 a qué se le llama ataque cardíaco cuando te quedas así y un monito todo muerto número 5 para qué sirve el sentido del tacto para chatear y para poder entrar al facebook sonrisita y una manita toda fea esta alumna de verdad que se pasó pero lo más increíble del caso es que el profe le puso un perfecto 100 y yo todavía no comprendo el motivo pero si tú sí déjanoslo saber en la sección de comentarios no cabe duda que algunos alumnos son muy creativos algunos dibujan otros escriben tonterías pero nunca me había tocado ver a uno que fuera un delincuente tan solo chequen esto número uno señorita esta oreja de su marido y una oreja si quiere volver a verlo con vida apruebeme ok al principio me dio un poco de miedo pero en cuanto me percaté que esto era una nuez la verdad es que solté la carcajada y hasta creo que la maestra debería probarlo porque seamos honestos esta no es de verdad que parece una oreja algo ya clásico en esta serie son los troleos épicos al profesor y el que estás por ver es uno de los más arriesgados que he visto en mi vida así que analicemos logaritmos aplicando definición unos numeritos aquí que no entiendo esto de acá tampoco no sé qué sea las respuestas están atrás de la hoja así que el profe volteó la hoja te la creíste es way y una ratota como era de esperarse al profesor esto no le hizo nada de gracia de hecho hasta le escribió una falta de respeto y le puso un 1 de calificación y seamos honestos este alumno si lo tiene más que merecido chico los espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales yo soy luan palomera y les mando un beso en su nalguita izquierda nos vemos en el próximo vídeo